Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hacemos el unboxing de la Samsung Galaxy Note 8.0. Es una tablet que viene en versiones diferentes. Viene con Wi-Fi o con 3G, dependiendo. Tenemos resolución de pantalla de 720 x 1280. Tiene 8 pulgadas, obviamente, como su nombre indica. Y puede venir diferentes versiones, 16 gigas o 32 gigas. Tiene cámara de 5 megapíxeles, pantalla Full HD y 2 gigas de memoria RAM, al igual que un procesador de 4 núcleos de 1.6 GHz. Bueno, aquí tenemos la tablet. El diseño sigue siendo igual que todas las tablets y los móviles de Samsung. No cambia el estilo. Aquí tenemos el cargador de la Samsung. Normalico, como siempre, con USB. La batería tiene una capacidad de 4.600 mAh, con lo cual nos durará unas 9 horas, así que tiene bastante duración, así que no está nada malo. Esta tablet viene con el Android 4.1.2, el Jelly Bean, pero que directamente se actualiza 4.2.2 automáticamente, casi el mismo día de encenderla. Por lo tanto, bueno, se puede mejorar, claro, el sistema. Esperemos que aún hayan actualizaciones, pero por ahora está así. Pero aún así funciona bastante bien. Aquí tenemos la tablet. En la parte trasera tenemos una cámara de 5 megapíxeles. Además, tenemos en la parte de arriba el conector mini-jack para los auriculares. Y en la parte lateral tenemos ranura para tarjetas microSD, con una capacidad de... De hasta 64 GB. Muy bien. Además, también esta versión tiene la tarjeta SIM, así que la podemos también utilizar con datos. Y por abajo un conector mini-USB. Y los altavoces, que también es un poco extraño entre los altavoces debajo, pero está bien. Al ser una versión Note, pues evidentemente tenemos el puntero, que nos servirá para hacer diferentes funciones adicionales. Tanto escritura manual, como otras opciones que podemos hacer con ella. El infrarojo, el volumen arriba y abajo y el bloquear. Interesante lo del puntero, que es muy especial en los Samsung, solamente está el puntero ese con sus características. Exactamente. Aquí al delante vemos el botón principal del Samsung, del Home, y los botón para atrás y opciones. Bueno, ha sido la tablet bastante buena, bastante rápida. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like y suscribiros a nuestro canal. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Adiós. Tenemos la batería. Tiene una capacidad de... La batería no es el cargador, tío. Vale. No me valdrás, no me valdrás. Vale. Tiene... Tiene una capacidad... Vale. Tío, pero ¿qué quieres que diga? Dice, y la batería dura y yo digo, aquí tenemos el cargador. Aquí tenemos el cargador y cuando sale ese cargador y el cable USB. Bueno, nos viene el cargador y el cable USB. Yo qué sé, tío. Venga.